Yudiko Lexa, ¿cómo le va? Buen día, adelante. Buen día, Yolanda. Muy bien, estamos acá desde la casa de Melisa Sebeca, de 28 años. Ella es madre del pequeño tan solo dos meses, que supuestamente fue mal atendido en el Hospital Materno de San Pablo en la noche del domingo. Pero recién se viralizó a través de las redes sociales la denuncia pública que realiza la madre. Graves acusaciones en contra de profesionales de este nosocomio. Pero ya estamos en compañía de ella para acceder un poco a su versión de qué fue exactamente lo que pasó con su bebé en aquella noche. Melisa, gracias por recibirnos. Sí, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y a todos. Bueno, nosotros ingresamos domingo a las 21 horas. Yo ingresé con mi bebé en un cuadro de deshidratación. Él estuvo con diarrea, pero él estaba medicado por su médico de cabecera, al cual él me había indicado en el caso que no le pase con estos medicamentos, lo llevaba a un centro de salud asistencial más cercano a cualquier hora. No dejar que el niño se deshidrate, ¿verdad? Bueno, él ya estaba en estado de deshidratación. Ingreso al hospital. ¿En qué sector? En la parte de urgencias. Me dicen, tienes que ficharte y con eso dejar en la urgencia y esperar, ¿verdad? Bueno, con bebé en brazos, me voy y me ficho, le llevo a la doctora y le digo, doctora, mi bebé está con un cuadro de diarrea, ¿verdad? A lo que la doctora me responde, ah, diarrea nomás. Bueno, déjame ahí, eso, anda nomás afuera. Anda nomás afuera porque yo tengo pacientes más delicados acá que atender y tu cuadro no es grave. Ok. Y le digo, ¿afuera dónde, doctora? Le voy a esperar, le digo, ¿verdad? Me dice, afuera, afuera en la intemperie. En la intemperie, porque ni siquiera en la sala de espera, porque ahí no había lugar, estaba todo colapsado, ¿verdad? ¿Cuánto esperaste afuera? Y habré esperado unas dos horas y media, más o menos. ¿Cuándo se puso grave la situación? Bueno, seguido a eso, le digo yo que no podía hacer, ¿verdad? Que me atiendan. Entonces, entro de nuevo a la urgencia y le digo, por favor, si alguien me puede atender con mi bebé, ¿verdad? ¿Estaba llorando? Mi bebé no, no estaba llorando, pero ya hacía frío, lloviznaba y yo estaba afuera, ¿verdad? Le digo a los licenciados que estaban ahí, había un licenciado y otra licenciada, si me podían atender. El hombre lo que me responde, sí, la doctora ahora se fue a cenar y esperarle nomás a que venga. Vuelve la doctora, le revisa al bebé y me dice, bueno, ya él tiene un cuadro de deshidratación, vamos a hidratarlo, ¿verdad? Listo, perfecto. Le ponen en la camilla, lo revisan y indica que le hagan una vía, ¿verdad? Para ponerle vía, para ponerle suero. Bueno, seguido a eso, le ponen el suero, la venita del bebé revienta, ¿verdad? Le hicieron un torniquete tan fuerte que dejó de circular, lógicamente, la sangre, ¿verdad? Que es lo que se hace normalmente para que ingrese la vía, ¿verdad? Pero le dejaron más tiempo de lo normal, estaba más tiempo de lo que podría haber estado, ¿verdad? Eso le pudo haber costado la mano y los dedos a mi bebé, ¿verdad? Porque deja de circular sangre por demasiado tiempo, eso muere, ese tejido muere, ¿verdad? Bueno, seguido a eso, yo le digo a la doctora, doctora, esto no es normal. Esto es normal, doctora, ¿qué le pasa? Le digo, ¿verdad? Me dice, no, evidentemente que esto no es normal, probablemente tiene un problema de coagulación de la sangre, ¿verdad? Y a lo que yo respondo, ¿cómo va a ser un problema de coagulación si no había un análisis previo para saber si él tiene un problema de coagulación de la sangre? Le dice, bueno, háganle vía en la otra mano. Su mano estaba completamente morada, casi negra. ¿No estaban encontrando la venita? No, no, encontraban la vena y se iban, dejaron demasiado tiempo y se iban perforando y perforando y perforando una vena que estaba reventada. Bueno, seguido a eso, buscaron otro sector en la otra mano, le ponen la vía, revienta la siguiente manito, le dieron 10 ml, creo que le dieron un poco más de suero, eso se empezó a hinchar, ellos ni se percataron. Yo me fui y le dije, doctora, algo está pasando, el bebé está hinchado, esto no está bien. Le revisan, dice, cierren la vía, cierren la vía, no estaba en vena su suero, ¿verdad? ¿El suero estaba yendo por debajo? El suero estaba yendo por debajo de la piel. Sin embargo, ellos ni se percataron, ni les importó. Le sacan la vía, le retiran y me dicen, me indican que le tienen que poner en el pie, ¿verdad? Le clavan nuevamente en el pie, la vena vuelve a reventar, su tercera vena reventando, su tercera vena reventando, entonces dice, el bebé empezó a descompensarse, totalmente descompensado, tuvieron que hacerle un monitoreo, tuvieron que aspirarle con una aspiradora especial, porque él como tiene respiración nasal, se empezó a ahogar, se ahogaba. Él empezó a descompensarse, su presión arterial, su ritmo cardíaco, todo estaba totalmente fuera de control, ¿verdad? ¿Son los médicos que no estaban pudiendo encontrar la vena? No, que él estaba en estado delicado, que no me iban a mentir, pero que no sabían el por qué. Ellos no sabían el por qué, él estaba reaccionando a esa manera, de esa manera. Él estaba descompensado del dolor, él ya no aguantaba el dolor que estaba sintiendo, ¿verdad? El tratado que supuestamente después le diagnosticaron con shock y polémica. Bueno, seguido a eso, yo pido que se le retira la criatura del hospital, ¿verdad? Me dicen que ellos no cuentan con ambulancia, que él tendría que salir con una ambulancia así o así del hospital, a lo que a mí me costaría 3 millones de guaraníes el traslado del bebé, ¿verdad? Yo agarré mi bebé, me retiré del hospital, fui al hospital británico, y la doctora que me estaba atendiendo en la urgencia de San Pablo, le llamó a la doctora Escurra, que fue quien me atendió en el hospital británico, y le dijo que él estaba ingresando a la urgencia del hospital británico con un shock hipovolémico. Él nunca tuvo un shock hipovolémico, ¿verdad? O sea, yo desmiento total y rotundamente que mi hijo no ingresó de esa manera, lavándose las manos, ¿verdad? Y haciéndome a mí culpable que mi hijo ya había ingresado con un shock hipovolémico, shock hipovolémico que ellos probablemente produjeron en mi bebé, ¿verdad? ¿Vos le identificaste a la doctora esta que le atendió? Sí, sí, le identifico. O sea, no tengo nombre y apellido todavía, no tengo... ¿Cuántas personas le atendieron? Le atendieron tres personas. Dos, en realidad, el licenciado que estaba, la doctora, y otra licenciada que estaba dando vueltas por ahí, ¿verdad? Enfermero y doctora. ¿Y cómo está tu bebé actualmente? Nosotros vimos fotos que compartiste en las redes sociales que está lleno de hematomas, ¿sí y así? Se le están pasando un poquito, más verdad, recién, es muy reciente, ayer recién fue, ¿verdad? Que ayer salimos de internación y eso. ¿Vas a realizar una denuncia formal? Sí, una denuncia formal a la fiscalía. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa persona no siga ejerciendo, ¿verdad? Yo creo que soy la voz de muchas y miles de familias paraguayas que están pasando por esto y no puede seguir así, es una locura. Yo hoy podría estar contando otra historia. Si yo no me percataba de que mi bebé no estaba bien y yo no retiraba mi bebé, yo no tenía los medios suficientes como para retirar a mi bebé de ese hospital, quién sabe hoy cuál sería la historia, ¿verdad? Yolanda, Carlos, en un principio Melisa manifestaba de que no iba a realizar la denuncia, sin embargo, después cuando empezó a ver la consecuencia de los pinchazos que se le llevó a cabo al bebé, decidió finalmente hablar con la prensa y también hoy va a acudir al Ministerio Público para poder hacerlo de forma como corresponde. Judith, está muy bien aquí hacerlo de manera formal, Carlos, cortito, nomás hay que agregar a esto que el hecho de que uno no tenga los recursos, Carlos, para ir a un hospital privado no implica que te atiendan mal. O sea, el hospital público tiene que ser el mejor lugar para todos, la escuela pública tiene que ser el mejor lugar para todos, con los mejores profesionales, porque vos estás pagando ese servicio con tus impuestos, con cada cosa que compras, con cada gaseosa, coquito que compras, vos estás pagando tus impuestos y tenés que exigir un buen servicio básico. No lo hacen gratis, es gente que está cobrando una plata cada fin de mes, una plata que nosotros contribuimos a que se le pague. Entonces, debería de ser una atención privilegiada al sector público y no así de mala manera, teniéndole en la intemperie, bajo detalle o vizna, y esté fresco a un chico que estaba en esta situación. Judith, gracias por este reporte muy amable.